Begoña Gómez firmó dos facturas con cargos a la Universidad Complutense de Madrid para el desarrollo de su software. Atención, dice la noticia, que el rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache, declaró el pasado 29 de julio en calidad de imputado ante el magistrado juzgado de instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, que también mantiene imputada a Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno, por tráfico de influencias y corrupción en los negocios, ese mismo día también tenía previsto declarar como investigado el empresario Juan Carlos Barrabés, adjudicatario de diversas licitaciones públicas, entre otras en la comunidad valenciana, licitaciones reveladas por el cierre digital. Sin embargo, la citación de Barrabés se ha retrasado al 1 de septiembre por su estado de salud. En cuanto a Pedro Sánchez, presidente del gobierno, el juez instructor le tomará declaración como testigo en la causa judicial que sigue sobre su esposa el pasado 30 de julio. Para ello, el juez se desplazará a la sede presidencial de Hemocloa, de hecho ya se ha presidencializado. Atención, hay dos facturas que firmó Begoña Gómez sin tener autorización. ¿Qué quiere decir? Que puede que haya estado esta mujer usurpando funciones. Esto es como un policía. Tenemos aquí en el plató, tenemos ya a María Montero al otro lado de Sky. Buenas noches María, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Pues una jornada trepidante para los periodistas. Totalmente, totalmente. María, cuéntanos esto de las dos facturas que Begoña Gómez firmó sin estar autorizada. ¿Qué delitos ha podido cometer? Lógicamente, usurpación de funciones. También podría haber sido malversación de fondos públicos que se podían añadir, digamos, a todos los delitos que se le está imputando. Pues sí, llama la atención que hay tres facturas en concreto investigadas en el caso de Begoña Gómez, facturas que abonó la Universidad Complutense. Y que en este caso dos de ellas están firmadas con la firma electrónica de Begoña Gómez, que como sabemos es la directora de una catedra extraordinaria. De hecho, el propio rector de la Complutense, Goyase, ya dijo que aunque los fondos llegaran de empresas externas a la Complutense, al incorporarse a la Complutense se calificaban como fondos públicos. O sea, que estaríamos hablando de fondos públicos, vengan de donde vengan, sean de empresas externas de la catedra de Begoña Gómez o fondos internos de la Complutense, son fondos públicos. Ella ha firmado dos facturas, por un valor de unos 42.000 euros. Una de ellas, que hemos insistido mucho nosotros además, en la empresa Making Science, que es una factura por 24.200 euros. Y en este caso era para el desarrollo, tal como dice este documento de la Complutense, el desarrollo del backend de la página web de Begoña Gómez. La gente que nos estaba viendo dirá, ¿y qué es esto? Bueno, lo explico a un nivel usuario, muy sencillo. Una página web consta de un backend, que es la parte interna, que no vemos el público, y es toda la información que se está manejando en el servidor, en la parte oculta de la página web. Es decir, estos 24.200 euros, según nos dicen expertos informáticos, podrían estar o no justificados en función del desarrollo interno de la web de Begoña Gómez, que ha desarrollado esta propia empresa. Lo firma ella en abril del 2023. Segunda factura firmada por Begoña Gómez, según consta en el documento público, trabajo de asesoría o servicios prestados, para decirlo con propiedad, a la empresa, a la consultora Deloitte. Unos 18.000 euros, más o menos. En total, unos 42.000 euros. Es decir, otra factura firmada por Begoña Gómez. Hay una tercera factura investigada, que además pertenece en este caso al Consejo de Gobierno de la Complutense. Está firmada por la gerencia y por la intervención, o la propia interventora de la Complutense, que se trata también de una asesoría técnica para ver el impacto en pequeñas y medianas empresas. Es una nomenclatura mucho más larga que de la que estoy comentando, pero bueno, por 72.000 euros. Es decir, tres facturas en 2023. Efectivamente, como dices, si Begoña Gómez no tenía competencia para firmar facturas con fondos públicos, aunque sea su propia cátedra extraordinaria, esto sería una de las preguntas que había que hacerla a ella en sede judicial y, por supuesto, al rector y a los otros vicerrectores. Es curioso un dato que me ha llamado la atención. El anterior vicerrector que ha declarado en calidad de testigo, Doadrio, ya no era vicerrector en la época de estas facturas. Es decir, Doadrio es cesado en enero del 2023, tal como consta en el boletín oficial de la Universidad Complutense, que lo he estado verificando. A partir de entonces, Coyo de Portugal es el vicerrector desde ese momento hasta la actualidad. ¿Qué significa? Que estas tres facturas realmente se firman, se aprueban bajo el vicerrectorado del vicerrector actual, que también ha declarado en calidad de testigo. O sea, que tenemos dos vicerrectores en épocas distintas. En la época de Doadrio se aprueba la cátedra extraordinaria, que le da responsable en ese momento de la cátedra extraordinaria, es la Complutense. Segunda época, segundo vicerrector, las tres facturas que se cargan a la Complutense. ¿Qué llama también la atención y qué es algo importante, según fuentes cercanas a las acusaciones populares? Lo que pueda pasar en la investigación con la página web de Begoña Gómez, tanto de la cátedra extraordinaria como del máster, las direcciones de correos electrónicos asociadas a esta cátedra y a este máster, y dónde se encuentran alojados. Contigo y en el Ciudad Digital ya destapamos que los servidores, según fuentes informáticas, peritos que hemos consultado, que hicieron un estudio, que hemos publicado también y que hemos contado con vosotros, estarían alojados en Madrid, en Alemania y en Estados Unidos. Es decir, ¿la Complutense permitiría que esta información, que pertenece a la propia cátedra y máster de Begoña Gómez, la Complutense, estarían alojados en servidores externos al control de la universidad? Esto también sea una pregunta para realizar en sede judicial. Una cuestión también interesante, después de la querella de Pedro Sánchez contra el juez Peinado. ¿Aprobará, dará trámite, admitirá trámite el juez Peinado la segunda querella interpuesta por Actioir, que solamente versa sobre el caso Sotuber? Es algo también que está en el aire y que podría pasar en las próximas horas, o ya después de agosto, que es un mesinabil a nivel judicial. ¿Tendremos más recorrido con una segunda querella, en este caso en el juzgado 41, aunque Pedro Sánchez trate de imputar un delito de presunta prevaricación a este juez? Es decir, a favor de este juez tengo que decir que todas las diligencias que ha ido instruyendo hasta la fecha, y que incluso he consultado con expertos juristas antes de entrar en tu programa, están diciendo que un juez tiene la potestad de citar como testigos e investigar a quien considere adecuado, porque si no, precisamente podría caer en un delito de prevaricación. Si no hiciera su función correctamente, si tomara esas resoluciones arbitrarias o injustas que dice la prevaricación, ahí es donde podría ser este juez realmente denunciado. Sin embargo, este juez está cumpliendo con su labor instructora de investigar y de citar a quien considere adecuado, en un marco de investigación que no es fácil, porque hablar de tráfico de influencias no es fácil, pero que tras la querella de Actioir, que es una querella contundente, y una segunda querella que yo he interpuesto, estaríamos ante una segunda querella que todavía no tenemos conocimiento de que haya sido omitida a trámite. Por lo tanto, caso software, caso página web, caso facturas, todavía tenemos cosas que contar. ¿Y la querella, crees que la querella que ha puesto la abogacía del Estado es una querella donde se está defendiendo, digamos, intereses espurios que no corresponden con la testifical del juez? Desde luego, según me cuentan expertos juristas a los que he consultado y me he leído la querella un par de veces, no creo que tenga mucho recorrido, porque están citando tres diligencias del juez. En este caso, una de un juez sustituto, además, dos del juez peinado y una de un juez sustituto, como documentos que se piden que se tengan en cuenta en esta querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por una parte, pero que tampoco hay mucho más que instruir la querella de Pedro Sánchez contra el juez peinado, porque ahora el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se va a poner a investigar algunas diligencias previas de investigación de un juez cuando ni siquiera ha hecho ningún escrito de acusación. Estamos en fase de instrucción de investigación. O sea, no tiene sentido quedarse contra un juez diciéndole que no le está haciendo bien cuando realmente está dando pasos para acercarse a la verdad. Y además, que cita a Pedro Sánchez tiene que ver con la tutela judicial efectiva, es decir, es para dotar de todas las garantías, tanto a los investigados como a los testigos, para poder expresarse como corresponda. Nosotros en el cierre digital y en tu programa ya adelantamos la posibilidad que ha ocurrido hoy y es que Sánchez, como era de espera, se acogiera al artículo 416 de la ley de juzgamiento criminal donde efectivamente esta dispensa, al ser citado como esposo de Begoña Gómez, podría acogerse a esto. Claro, ningún familiar va a declarar en contra de otro familiar. Esto ya contábamos con ello. Ahora, otra cosa es cargar contra un juez este, digamos, golpe mediático que ha dado inmediatamente después de que el juez se fuera del Palacio Presidencial de Moncloa. Y además la propia querella está diciendo que el juez había determinado qué informáticos se iban a acercar a la instalación para poder precisamente grabar la declaración del presidente. Es decir, el juez cumple escrupulosamente con todas las medidas. Y eso también forma parte de la querella contra el juez peinado, que tendrá que delegar a unos técnicos para que monten cámaras, vídeos, lo que necesiten para tomar la declaración al presidente del Gobierno. Y por otra parte, también la querella de Pedro Sánchez dice que, bueno, que está en vista de todo el procedimiento público, con las resoluciones que va tomando, por no citarnos a la prensa, la querella no citará a la prensa. Sin embargo, hay que recordar que precisamente había secreto de sumario, inicialmente el juez decretó secreto de sumario, es decir, que había diligencias secretas, y lo levantó justo cuando el diario El País publicó un informe del AUCO que decía, bueno, que no había encontrado en principio indicios de delito. Y eso fue lo que quebró el secreto de sumario decreditado inicialmente por el juez peinado. Es decir, si hoy la querella de Pedro Sánchez contra el juez dice que, bueno, que estas resoluciones son públicas, se accede, etcétera, etcétera, parafraseando la querella de Pedro Sánchez contra el juez, recordamos que él rompió el secreto de sumario porque se hizo pública parte de su investigación. Por tanto, eso también tenía que costar la querella de Pedro Sánchez, cosa que me ha citado. Pues María, un placer tenerte aquí en El Mundo de Rojo. Recibo un fuerte abrazo.